bueno me quiero aprovechar que estoy estos días contigo para hacerte algunas preguntitas y poner a todos los seguidores en función de cómo ha sido tu cirugía a ver cómo te sentiste después que saliste del salón de operación cómo fue tu recuperación bueno imagínate después de ver a tantas personas que pasaban por cirugía yo dije bueno cuando me toque a mí vamos a ver cómo es los primeros días y no te voy a mentir los primeros días un poquito de fatiga la anestesia general siempre me ha hecho efectos si yo sabía que la anestesia general me daba efectos secundarios porque en cuba la había usado y me daba como que me sentía muy mal el estómago vómitos eso no normal es normal que pase pero ya los 34 días ya uno pues se va cogiendo sus energías vas diciendo bueno ya tengo que ponerme de pie recupera súper rápido porque a la semana así que yo quiero haciendo life con heidi con mis bajas puestas todavía los drenajes puestos también porque me pare con el doctor jeffrey que usa drenaje porque elegiste al doctor jeffrey mira porque yo me hice el lipo baser la lipo baser es una cirugía que hace el doctor jeffrey nada más te ayuda a pegar un poquito más la piel a poder extraer más grasa llega a lugares donde una cánula regular no puede y entonces bueno decidí con él no tengo hijos todavía dije bueno ya si me lo voy a hacer vamos a hacerlo así cuando sea madre pues veremos si me lo tengo que volver a hacer verás que no porque yo creo que una de las cosas que se recomienda es hacerse la lipo incluso antes de antes de ser mamá para que luego cuando usted pase a su etapa normal porque por supuesto en la mujer hay muchísimos cambios toda esa piel se recoge nuevamente y que es así mismo así mismo yo siempre se lo digo a las personas y digo bueno si yo lo digo como no lo voy a hacer yo cuando eres madre la piel se estira tiene una capacidad de estirarse inmensa pero también tiene una capacidad de recogerse y ya si tienes el base pues te va a ayudar entonces bueno pues lo hicimos si lo haría lo pensaría no tengo nada por supuesto en contra de la cirugía al contrario soy partidaria soy fan lo que pasa es que todo lleva planificación y así digo que cuando te vas a hacer la cirugía se lo digo a todo el mundo tienes que tener una persona si no vas a estar por ejemplo la casita que es el lugar que tenemos nosotros tienes que tener a alguien que los primeros días esté contigo tienes que estar segura de la decisión y por supuesto que si yo algún día estoy segura de que quiero hacerme algo más sin ningún problema qué te harías los senos los senos que es lo que me falta es lo que me falta porque fue no te falta estás preciosa pero mira yo estoy el doctor jeffrey no te voy a decir quién pero hay una persona por ahí que le dice al doctor jeffrey daddy porque dice que esa fue la persona que que la hizo de nuevo que la volvió a nacer y realmente es una maravilla yo uno se imagina siempre tú dices bueno yo quiero quedar así nos para hoy a verlo es algo increíble cuando te miras al espejo y que tú dices bueno me voy a poner hoy esta ropa porque cualquier otra va a quedar bien yo sé que con estas preguntas que ha respondido muchas de las mujeres que están del lado de allá incluso los hombres se van a sentir motivados así que muchísimas gracias gracias a ti estás bella y preciosa y te deseo muchas cosas lindas y ahora todos vamos a ver lo de los senos. Dimos un adelantito. Gracias.